Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale Voy a empezar con Clash Royale, todavía no está el otro Así que vamos a darle al desafío de furia Y a ver qué nos sale de esto Venga, a tomar por culo No sé por qué tiro el leñador, la verdad No sé por qué lo tiro, Tren Locote No sé por qué lo he tirado Pero mira, me ha venido bien No lo voy a negar Vale, el Baby Dragon se queda dentro Y ahora no le he enseñado el globo Le da la vuelta Vale Perfecto, vamos a tirar esto ¿Qué me recomiendas para mi página de Facebook? Creo que no soy de las mejores personas Si quieres conseguir muchos seguidores Pues Free Fire Seguidores rápido, fácil Creo que Free Fire Por lo que dicen por ahí Yo ya ves que tengo una mierda de seguidores Así que, ostras Que me he olvidado de poner esto a cargar El Bomber estuvo de más Pues puede ser Puede ser No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Tira el... vale A ver, que enfrentarte Contra todo tropas Tiene que ser complicado, porque al final Quieras que no Pues te hacen mucha presión porque es constante tropas Luego sí, claro Como te defiendan bien con una buena estructura O algo tal que te genere Counter, la has liado Pero bueno Diez furias A ver cuál es la otra Furia, también No tengo dinero para subirla, así que me da igual Vale, muchas gracias Donte... Donte Xavier ¿Me tiro un globete? No, no me voy a tirar un globete Vamos a tirar desde atrás ¡Ay, mierda! Lo he tirado por el lago que no quería Su madre, su madre Me va a bombardear aquí con cerdos reales Y la verdad lo ha jugado Mega bien el chico este Vamos a tirar el... Vamos a tirar el... ¡Uf! ¡Uf! ¡No! Buah, pequita que me lo tira todo Te lo tiro todo papi Te lo tiro todo papi Con el fly, con el peca, con el mucho hijo putismo Llevo como cuatro meses haciendo streams Y me levanté bien Pero quiero que me vaya mejor Pues no soy la persona adecuada para ello Para recomendarte Yo no soy constante No te puedo decir algo bueno para que mejores Ya ves que yo soy un mierdecillas No sé cuánta gente me está viendo Pero... Porque eso sí Te recomiendo que no te rayes con cuánta gente te está viendo Una recomendación muy grande Porque un día te puede ver ocho personas Otro día te puede ver cien Que a mí me ha pasado En... En Facebook sobre todo Me ha pasado eso Y... Te recomiendo que no te rayes con eso Porque... Te puedes volver muy loco Porque un día te ven muchísimas personas Al día siguiente te ve cero Es así, es así Internet es así Dios, qué asco Yo, retransmitiendo Clash Royale He llegado a tener cien personas Entre que me ha ayudado un chico Después, claro El no ser constante Lo importante es ser constante Que te ven ahí Siempre El estar siempre en un... En un buen horario Algo que yo no he hecho Porque he cambiado siempre de horario Y eso no... No es bueno Eso no es bueno Cambiar de horario No es bueno Porque si... Tienes tus seguidores De un horario Lo suyo es mantener ese horario Y... De más Pero... No siempre se puede Que es lo que me ha pasado a mí Entonces ahí es cuando... Cada horario tiene su gente Yo cuando me voy Por ejemplo De vacaciones Tengo El horario que puedo Y si es que... Si es que hago stream Sabes Que puedes no hacer stream Perfectamente Vamos que al final la ganmo Vamos que al final la ganamos Vamos que al final la ganamos Esas brujitas me dieron la partida Vamos ahí Vale, vale, vale Vale, 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 vale No sé cuál es el último cofre ¿Qué es lo que le da el último cofre? No lo sé No me he fijado Ay, mierda Sí, lo hice bien Es que me había ahí En el último Tol En el último Segundo ¿Ves? Este me va a hacer En la puñeta Mira Esto se lo defiendo así Porque esta Tarda mucho en disparar Tío Gracias amigo Quizá no he tirado La mejor mosquetera del mundo ¿No? Quizá se me ha ido un poquillo Vale, golpea Y la brujilda también ¿Eh? Brujilda también Pues vamos a hacerle presión Y esto ¿Se ha rendido? ¿El chingilingui este se ha rendido? Parece que se ha rendido ¿No? Joder Pues se ha rendido Se ha rendido Oye, guay Una partida rápida Sencilla No me voy a quejar 25.000 de oro Ya Vamos a volver a empezar Con esto Repartido Me venía Bastante bien La mosquitera Este pesado Nos va a dar Mucho por saco Necesito el verdugo Aquí necesito el verdugo Para esos vampiros Porque si no Vale, vale, vale Tendría que tirar el globo Pero no tengo el ixir Vamos a ahorrarle un poquito ¿Por qué lado va? Va por este Pues vamos a tirarle ya Los bárbaros de élite Que se lo funda Me va a fastidiar Ese ejército de esqueletos Le hemos molestado Un poquillo ahí Con ese bomber Pero no ha sido El mejor bomber Y tendría que tirarle ¿Le he tirado ya el globo? No sé si le he tirado ya el globo Buf Es que no le llego ¿No? ¿Y salta? ¿Y el bomber No le llega? ¿Desde ahí? Va a tratar De hacerme un split push Yo lo haría Me va a tratar De hacer un split push Por el otro lado El El mega Yo sería lo que hubiese hecho Vamos a enfurear Aún más A las cuatro cositas Que tengo ahí Si lo tiras Si lo ¡Eh! ¿Qué quise haber tirado? Cago en amar Vale, no me fue mal Vamos a tirar un leñador Aquí Porque sí Con un lobito Vale Me da igual que me rompas eso Ay, qué rabia Pero hay que hacerle presión Hay que hacerle presión Vale, 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 vale Ha ido bien Ha ido bien Ha ido bien Ha ido bien Buena partida Pensé que me iba a fastidiar más ¿Eh? Porque no me ha tirado más Eh... Mega caballeros Si no yo creo que me Me la liaba Yo creo que me la liaba Vale Pues aquí vamos a empezar Con una brujilda Mierda Bueno, ese... Ese esqueletillo Que se fue por el otro lado No le vale Vamos a tirar esto Y... Me la voy a jugar a un bomber Aquí Para que Se active la torre del rey Se activa Ese mini peca Me tira la torre Prácticamente Y... Bien jugado Vamos a ponerle Porque está muy bien jugado Me ha dejado la torre de la izquierda Mega tocada Y la torre de la derecha Un poquito Pero está tocada Y eso Quieras que no Pues se tiene que notar Vamos a tirar aquí La bruja Para esos Vampiritos Perdón No esqueletillos Que ya se me iba la perola Vale Vale Golpeamos ahí Un pocket Vale Vamos a tirar Esto por este lado Y este por este lado Bien jugado Bien jugado Vale Es un... No, no es un torre por torre Si es un torre por torre Pero él Me tira Me tira la torre Que tiene más tocada Que tiene... Que tenía menos tocada Quiero decir Que tenía más vida Que mezclo... En mi mente Lo iba a decir bien Pero mezclo las cosas Mezclo Vale Vamos a tirar La mosquitera Vamos a tirar Esto aquí atrás Se gira Dañamos eso Y ha ido bien Mierda Los vampers Vale Vamos a hacerle Su misma jugada Se la vamos a hacer Está ahí Eso tocado Pero él No me deja tirar Torre Vamos a... La misma de antes Si le tocas Uy Si le llegas a tocar A ver No tengo hechizos Eso es... Un gran inconveniente A la hora de vivir Esta vida No le toco la torre No le toco la torre Nada Imposible Imposible Y que pena Tío Jaime Juego un desafío clásico No Quiero jugar este Y después me lo voy a pasar Al Guardian Tales Jaime Este es el de furia Que está puesto Si no soy bueno ¿Qué más da? George Estef Estef Joder Pensé que cogía carrera Ahí tío No os voy a engañar Bueno Golpea ¿No? Si Golpea Golpea Dos veces Ya es demasiado Pero golpea Golpeo Ese mago Ese mago chaval Ese mago chaval Le va a dar la partida Joder 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 Que poco inspirado estoy hoy Ya no soy bueno Pero es que si aún encima Estás poco inspirado Pues Apaga y vámonos Y me lo mata Joder Puedes dispararle Vale Gracias Ole mole Vamos a tirar esto por aquí Y esto por aquí Joder Que lento Tío Vale Eso es mucho daño Buf Muchísimo daño Vamos a tirar esto por aquí Esto por acá Y vamos a intentar que llegue Vamos a intentar que llegue algo Y tirar esa torre Ya que no tengo hechizos Aunque sea la bombita Aunque sea la bombita Sería bueno Pero ese Ese mago Hola amor No No se giró la valquiria ¿Qué? Ah gracias Pues mira Ahí de oferta Quedaba uno De oferta porque caduca el 25 Y esto para comer Con las hamburguesas Vale ¿Vale? Perfecto mi amor ¿Has visto mi audio? No ¿Qué pasó? ¿Lo pudiste ver o no? No me ha llegado ningún audio ¿Eh? ¿Que no te ha llegado? Mira ven ¿O no me ha saltado la notificación? ¿O no me ha saltado la notificación? Eso más bien me lo creo Sí, claro que te ha llegado Mira Hace un cuarto de vera Hace un cuarto de vera No, que no te ha saltado la notificación Bueno pues mi audio era Que bonito Que cookie Que todo Ese era mi audio ¿Vale? Me ha encantado ¿Quieres que abrimos después? No, me da igual Si no me ve nadie Tú tranquila Me ha encantado Han reformado el patio de pequeños Y es monísimo No he hecho fotos porque me ha parecido Un poco falta de respeto Entonces no he hecho fotos ¿Porque había niños? No, no había niños Estaba yo con la madre Manuela Ah, con la directora Entonces no me ha parecido adecuado ¿Vale? Para enseñártelo Pero bueno ¿Pero es el que habíamos visto o no? ¿El patio no lo vimos? O sea, ¿lo vimos así? ¿Lo vimos desde la ventana? Claro No, no, no No, no, no A ver Tú y yo vimos desde la ventana El patio general Sí ¿Tú te refieres al gimnasio? No No El patio lo vimos Ah, tú dices el de niños Vale, vale El de bebés Me va a estar en otro patio Sí, sí, sí Con tres, cuatro y cinco Como en todos los coles Sí, sí, sí Vale En todos los coles Tienen su patio de infantil Sí, sí, sí Pues esto nos dijo el Javier Que estaba con Filomena Que se había caído y tal Sí, lo vimos desde lejos Vale Entonces hemos subido Y me lo ha enseñado Tiene todo el suelo Como el parque De esto de espuma Sí Y es una monada De goma, de goma Bueno Y es una monada Tienen una parte cubierta Y luego tienen una lona grande también Que van a poner Porque cuando hace calor O tal Pues claro Lógico Vamos, que es una monada Que está fenomenal Y que está muy bien de tamaño también Está estupendo Y luego está viendo el comedor Tienen un comedor De tres años Sí Y luego tienen otro comedor Ya desde los cuatro Hasta toda la primaria Y si se queda alguno de bachillerato ¿Sabes? Ah, guay Sí Y también Tampoco he hecho fotos Porque no He conocido al cocinero Que me lo ha presentado La madre Manuela Un tío súper majo Que se llama David Y... ¿Cómo era mi mujer Haciendo amigos? Pues claro Y la de la puerta Que se llama Begoña Ya Bueno, porque ya les he dicho Que íbamos a ir ahí Que nos había encantado Y pues ya ¿Lo rellenaste o te lo trajiste? No, no Se puede llegar hasta el día 8, cariño Ah, cierto Claro Me lo traje Y ya no le he pedido Que me enseñara al gimnasio Porque iba la mujer Desfallecida Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Y como me ha enseñado Las otras dos cosas Y no me ha puesto ningún problema Pues ya me ha parecido En off Excesivo Sí Sí Entonces Me ha gustado mucho Todo Como todo lo demás Muy familiar Muy chiquitito Pero adecuado Al tamaño de los niños O sea Sí, sí, sí Que me ha gustado mucho Me alegro, me alegro De eso se trata Ya está Que nuestro bebé Tiene que ir a un sitio En el que estemos Tranquilitos Les he contado Que en el momento De la parte Íbamos 3 Y a los 4 O que tenía pinta de Que si convencíamos Nosotros no tenemos Que convencer No, pero nos lo ha dicho Que lo ha dicho La directora A ver si lo convencé Ah, eso no me he dado cuenta Perfecto Perfecto Muchas gracias Memo Muñoz Muchas gracias Amigo Bueno, pues parece Que la última partidita Nos viene bien Vale Pues mira Voy a sacar la bici Porque empezar a sacar la bici Y luego Te tiene que dar tiempo de sobra No Que a las 11 He quedado con Flavia Para llamar Lo sé Seguramente la voy a llamar Mientras haga la bici Y ya está Pero aún así Te da tiempo A ver si me da tiempo ¿Qué? Hacer bici Y ducharte y tal Antes de hablar con Flavia No, pero Que he quedado Sin hablar con Flavia A las 11 O las 10 y media Ya Bueno, no Que tú haces más tiempo De bici No me va a dar tiempo Pues nada Hasta aquí el desafío Y le he dejado el coche Y me han dicho Que me llaman A lo largo de la mañana Vale Pues perfecto Te cierro, cariño Vale Vale Pues hasta aquí El desafío Este Voy a jugar una de ladder O dos Y nada Con todo Con todo tropa Se gana el desafío Con todo tropa Se gana el desafío Con todo tropa A